¿Me podría dar su nombre? Carlos Figueroa Ibarra, Secretario de Derechos Humanos y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Bueno, Carlos, ¿cuál es el motivo de la rueda de prensa, si brevemente que nos puedas decir? La agresión que sufrió un grupo de nuestros brigadistas en una de las colonias del sur de la ciudad por parte de una turba que se identificó como integrantes del PRI y de Antorcha Campesina. ¿Socintamente qué pasó? Hubo dos momentos de agresión. Una ocurrió en la calle de Artículo 17 y Prolongación 3 Sur, donde un grupo de 50 personas rodearon a tres vehículos en los cuales iban los brigadistas. Todos los apedrearon e incluso a uno de ellos les hicieron borrar las fotos que estaban tomando en el momento de la agresión. El segundo momento o esa segunda agresión ocurrió porque los vehículos en los que iban nuestros compañeros lograron evadir el cerco y corrieron durante 20, 25 cuadras, pero fueron perseguidos por taxis y finalmente interceptados frente a la Escuela Escudo Nacional en las calles de César Vallejo y Mariano Azuelos por dos taxis que se les pusieron enfrente y atrás. Inmediatamente empezaron a llegar más taxis, llegó gente de bicicleta, salió gente del lugar y se juntó aproximadamente una turba de 150 personas que siguieron apedreando. Con una llave maestra abrieron uno de los vehículos y empezaron a golpear a la gente que estaba adentro de los vehículos. Y el asunto se resolvió cuando uno de los vehículos de nuestros compañeros logró nuevamente evadir el cerco y fue a la comandancia de la policía Centro Sur a solicitar ayuda. Llegó una rara de patrulla y logró negociar con la lideresa de la agresión una mujer que se incitió como lluvia que mediante un pago de 500 pesos los dejaran ahí. Muchas gracias.